Y este es el segundo encuentro, el primero fue en Chaco, decidimos hacerlo en la zona centro ahora, donde participa San Juan, Mendoza, La Lloja, San Luis y Catamarca. Hay delegaciones de compañeros de las tres organizaciones que vienen de estas provincias y bueno, hasta ahora viene desarrollándose según lo acordado. La idea es que funcionen comisiones, hemos quedado en cinco comisiones, que es de rurales, de trabajo productivo, de servicios, trabajo sociocomunitario y cooperativismo, que es lo que estamos haciendo centro acá en la provincia, alrededor del trabajo en la economía popular. Bueno, también estamos viendo que hay una feria montada. Sí, es la feria que tenemos de la economía popular, de las tres organizaciones. Venimos, bueno, en el 2016 a través de la lucha y de, bueno, una gran lucha, logramos que se aprobara la ley de emergencia social que fue propuesta por nuestras organizaciones y a partir de ahí pudimos trabajar con el salario social complementario y poder conformar cooperativas de trabajo. Nosotros desde la CCC tenemos en la provincia 63 unidades productivas, textiles, carpintería, metalúrgica y más de 10 cooperativas de servicio y mantenimiento que hoy están ayudando con el mantenimiento diario de escuelas en la provincia, de centros de salud, clubes. Bueno, creemos que es importante esto por el trabajo hacia la comunidad y además porque es una alternativa para los compañeros, pero necesitamos poder ampliar eso y es por eso que estos encuentros nos permiten también, hemos invitado a varios sectores del gobierno para poder interactuar y ver cómo se puede avanzar en este camino. Y en este caso en un escenario diferente quizás, pero bueno, con mucho valor para ustedes justamente. La universidad pública. Exacto, que bueno, también venimos acompañando a los trabajadores, a los docentes de la universidad en su lucha, que creemos que también es parte de esto mismo que estamos sufriendo. El tema de la universidad, la crisis, el recorte del presupuesto, el recorte a la provincia. Creo que son puntos que hay que tratarlos y que hoy más que nunca hace falta la unidad de todos los sectores para poder enfrentar las consecuencias de estas políticas nacionales. Gracias. 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 Gracias.